En el marco del 103 aniversario de la Revolución Mexicana, se realizó el tradicional desfile deportivo con la participación de atletas y centros deportivos de Oaxaca. El desfile partió del Jardín Madero de la ciudad capitalina, con una nutrida participación de centros deportivos, deportistas reconocidos e instituciones quienes hicieron demostraciones de sus habilidades durante el trayecto. A su arribo al Zócalo de la ciudad, el gobernador del Estado, Gabino Cue Monteagudo, en compañía del Procurador de Justicia del Estado, Héctor Joaquín Carrillo Ruiz, el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Entidad y demás integrantes del Gabinete Estatal, así como el presidente municipal de Oaxaca de Juárez, Luis Ugartechea Begué, presenciaron ese desfile que año con año recuerda la memoria y lucha social de aquellos héroes de la Revolución Mexicana como Francisco Villa, Emiliano Zapata, Francisco I. Madero, Venuciano Carranza y de la población civil que se levantó en armas para dar a los mexicanos libertad. Dentro de los participantes del desfile se encontraban la selección oaxaqueña de la próxima Olimpiada y Paralimpiada Nacional, los destacados niños triquis, trabajadores de la Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte, el Centro Estatal de Deportes de Combate, la Asociación de Escalada Deportiva de Oaxaca, instituciones educativas públicas y privadas, entre otras. Con un saldo blanco culminó ese desfile deportivo frente a las instalaciones de Palacio de Gobierno. En las imágenes nuestro compañero Armando Guzmán informó para MBM Televisión Celestino Chacón. MBM Televisión Celestino Chacón.